Y vamos así, al lío Hola, ¿qué pasó chicos? ¿Todo bien? ¿Qué pasó? La verdad que Jesús me tiene hasta los huevos Justo estoy grabando Eh, un invocador abandonado de la partida, qué bien No pasa nada ¿Cómo estás? Seguimos con los del Clash nosotros, o sea Charlame, no hay ningún problema Ah, vale, tú estás en el Clash ahora jugando No estoy jugando, estamos esperando a que el otro equipo Ah, estamos analizando, vaya ¿Por qué Jesús? Una partida, pero la primera la perdimos por culpa de Jesús Bueno, está bien Literal Jesús, literal se quedó toda la partida farmiendo Nosotros intentamos hacer todo para que no tirara Eh, Johnny Es que me dejaron solo, es que por eso perdieron Me terminaste a los dos y me salí y me vine para Johnny, está siendo grabado, ¿sabes? Ah, ya te dije medio igual, o sea Ah, bueno Si no me desahogo aquí, después voy a terminar más tilteado Pero, ¿qué? ¿Perdieron la primera entonces? Sí, por culpa de Jesús Ah Puede guardar Y aquí no va a ser invitado para el próximo Clash Yo, pues porque no quiero Pero... Tú, Jesús y vamos a buscar a alguien Pues después le digo Si gana cosas, creo que conozco a alguien Eh... Creo que conozco a alguien que los pueda ayudar O sea... O sea, al Nede le entiendo El Nede falló varios snipers, pero lo entiendo Porque el Nede estaba jugando como 500 de ping Pero Jesús literalmente sabiendo que el Nede va mal Le estaba quitando toda la jungla Toda Bueno... No te imaginarás como este Nede Pero, ¿qué era...? ¿Qué era Jesús? Una Cassiopea Y no hizo nada de daño Y se más yo Siendo Support ¿En serio? Si Jesús no tendría que poder jugar Cassiopea Jesús se puso a jugar Cassiopea La última vez que lo jugó Lo jugó bien Y hoy está hinteando de una manera O sea, fuimos a Kai Super y hizo más daño que... Pero por lo que hagan en una partida No significa que... Mira, le iba a hacer justo la guía a Tsukuri Digo, un arranque de guía para Tsukuri Es decir que... Eh, 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 eh Eh, se tornó diferente Bueno, nueve segundos para Clash Y yo tengo que moverme para allá Pero no me quiero mover porque... Suerte, bro ¿Qué me recomiendas hacer? La mamá Agua de waifu Agua de waifu Mira, tengo agua aquí, mira No sé si escucha No sé Maos, mándame saludos Si, si... Si ya estás en el video Voy con ellos Les llame suerte Suerte, bro ¿Estú bien, Tsukuri? Maos, mándame un saludo Saludos a Tsukuri ¿Estás en el video, Tsukuri? ¿Para qué te voy a... ¿Para qué te voy a mandar saludos si ya estás adentro, sabes? Hombre, gente Este... Sigan demasiado a la maos Que es el mejor Streamer que hay Uy, qué lindo Hace mucho que nadie me dice un piropo, ¿sabes? Siempre es bueno hacerlo saber Qué raro que no estuviste hoy para el... Ah, se te reinició el PC No ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Yo? Sí, se te reinició el PC a ti, ¿no? Sí, a ti, ¿no? Ah, no En la noche se me apagó No pude, como tal, ver el... El stream Y ahorita, pues Desde la tarde Que entré, pues fui a... Tenía cirugía Muy bien Yo estaba pensando en una forma De ayudarte Y después de esto Voy a ir a hacerme un tutorial de Brandt para ti Madre mía Más que perfecto Me vendría de maravilla Bueno, no solo a mí Sino a todas las personas Que te siguen en las redes Como YouTube O Twitch Yo ya tenía... Uy Yo ya tenía un tutorial De hecho Pero en el canal El otro canal Lo dejé Pues ahora vendrá de maravilla nuevamente Por cierto Chukuli Chukuri Chicos Chicos Chukuri es Nuevo en League of Legends Le estuve enseñando un par de cositas Por ahí Muy lento Pero seguro Dándola toda Y aprendiste algo de ayer a hoy O nada Hombre, pues ahorita mismo Estoy jugando lo que es Brandt Y... Y Luz Que me estoy empeñando Más que todo En la línea de ser un... Siempre he pensado De que para que un buen equipo se dé Se requiere también De un buen soporte Y pienso que es Primo Puede ser ¿Quién mató a dos? La Tristana Perfecto La Tristana sin ítem Sabes Mató a dos personas Llenamos Bueno, Chukuri Te dejo que voy a grabar un ratito ¿Vale? Vale, vale Bueno, chicos Escucharon a mis compañeritos Uno tilteado y uno recién empezando No sé qué decirles Me metí en un canal de voz Por... Porque... Estaba buscando gente Hace un ratito A ver si me podía echar unas partidas No entra nadie Porque todos están jugando El Clash Casi todos Como podrán ver Yo no he estado jugando Y nada, eso Me acabo de llevar una cantidad Bastante impresionante de vida Pero... Voy a fijarme si están en... No O sí No, todavía no puede estar El Heraldo Así que... Voy a ir a fijarme en nada Lástima que el Chogath Me desconcentré Estaba prestando atención Recién a... Sucuri Y es un arranque Así que aquí se traje Hardea Le presté atención a... Sucuri Y... Nada Me comí un mojón recién Pero... No pasa nada Ahora tengo ulti Tiene que ser una línea Un poquito más fácil ¿Saben? Bueno Este se va a llevar Este tiene vida máxima ya Así que... Voy a ver si puedo Hacerle un gank Eh... O no le puedo hacer gank No tendría que estar Adelantando tanto la línea Después al Chogath Lo vamos a tener que agarrar Entre todos Esperen que me siento bien En la silla Porque si no... Este bicho... Bueno Va medio AP Así que... Vale 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 Ah bueno Bueno Nada Se cura demasiado En línea Como para No me podía esperar No me podía esperar Bajo ningún punto de vista Eso ¿Saben? Eh... Tengo que quedarme Un poco más atrás No... No tengo el mejor JG del mundo Tal vez Si el Veigar Rotase Pero el Veigar No va a rotar Y... Voy a marcar SS aquí Y... Voy a llegar Rápido a la línea Para no perder Todo ese farmeo Que tengo ahí debajo No me importa perder Porque de por si Ya estaba mentalizado En que era Un matchup Que iba Que iba a perder ¿Saben? Porque Chogath le hace Conteración De forma épica Tendría que pasar La fase de líneas Lo mejor que pueda Pero... Eh... Lo bueno es que Se llevó la kill El Chogath De recién Voy a ir a ver Si se está haciendo Esto Así que... Nada A revisar Voy a dejar Este guarda acá Y... Que el G Este prestando atención No puede estar En todas las líneas Pero estaría bien Que no sea un G De power farming Lo bueno es que A este bricho Se le acaba El maná rápido Y... Eso de que Se le acabe El maná rápido A un Chogath Está bastante OP Eh... Va a llegar un punto En que los dos Nos vamos a estar Dando y dando Bueno Me llevo Mientras que crezca en vida Yo... Está súper bien Porque al final Voy a hacer una pared Que va a hacer daño En el late game Me estoy buildeando Para ser un coloso En realidad Y... Está súper bien Eso De... Buenas a primeras Este bicho Me tendría que Iniciar También ¿Se la llevó El trash La kill? No sé Dónde está El trash Cosa que me Preocupa Yo recordaba Yo recordaba Más lenta Esa cosa Y... Nada Me estaba Hiteando Porque está el JG Aquí Quieren venir A hacerse El... El bicho Este Y este está Gastando maná Lo tonto Y... No sé Si me puede Responder A un trade Pero... Donde no me puede Responder Sería Estaría Súper bien Ah no Que no estaba El JG Simplemente Me estaba Hiteando ¿Saben? Nada Me llevo Todo esto Tengo la ulti En treinta y pico Otra vez Tendría que haberme Traído Anillo de flujo De maná Pero... Uff Tiene mala pinta Esta partida Porque todo Lo que habían Ganado De... De... Espesito En la partida Se lo acabamos De perder Y aquí Voy a marcar El SS Porque no está No me... No quiero Orillarme Estas cosas Porque el Chogas Recién Desapareció Vale No hay Tristana Vale Está bien El Chogas Se fue De la línea Vamos a ver Si sacamos Algo Por ahí Si sacamos Esto Antes De este Minuto Spawneó Otro Y podemos Usarlo Vale Pues bien Me piro Eh... G tiene El Heraldo Yo ahora tiro TP a top Para regresar Rápido Y el problema Va a ser la bot La Tristana Estaba bien Ahí va Todo el Chogas No sé bien Qué hacer Le acaba de cagar El Shi ¿No? Sí Tiene toda la pinta Tiene Demasiada pinta De que le acaba De cagar El Shi Le acaba De recagar El Shi Bueno No pasa nada A ver Bueno Otra plaquita más A costa de mi muerte El Shi No se tendré Que poder meter Empecé a tanquear Parece que Mis compañeros No lo entendieron Bien Qué sé yo Una plaquita más De la torreta 1-4 Me da igual Dice Que están jugando Wow ¿Cómo? J-G Madre mía Se muere la Jinx No Ni siquiera ¿Sabes? La Jinx está nada Pero el Shi Se va a morir No sé si es que Tienen más daño En la bot O qué está pasando El otro Mira el otro El otro El otro Ya hizo Open Minds Esto va a doler De aquí me llevo Una placa Y con esto Verdaderamente Me quedo bien A ver Tal vez no Como el Chobas Que creo que Se llevó La Kilmia De medio Bueno Esta va a ser Una partida Larga Estás duro Hijo mío Estás duro Muy bien Pues genial No sé Que hacen Estos dos Pero bueno Yo no sé Por qué El Shi Se apuró En tirar En tirar Eso Acá Macho Tiene la Ralentización Si No puedo No puedo Y está El JG La Tristana Tiene la cabeza Fuera No sé Que hace Este tipo Aquí Larga Que molestia Macho Tío Equipos Problemáticos Macho Yo voy a tirar Esto Donde entre el Chobas Tiro R Para irme Y me piro Estaría bien No tener Que tirar R Pero Viendo Como está La cosa Que el Taric No está ayudando En nada Hola Señor Chochete Todo bien Voy a ver Si le puedo Pegar un poco Pero Tiene pinta Que no Así que me piro No acaba De tirar La última El Chochete Vamos a irnos Voy a marcar Que este Gastó Esto Y Nada Necesito Ayuda Aquí Que sé yo Me compro Esto Me voy a A comprar Una Stab Y a Volver A la Línea Si no Sube Nadie Pierdo La Torre No sé Que está Haciendo Este Queño Me voy a hacer Una Shoshi Porque si no Este bicho No lo vamos A poder Bajar Y este Cabrón Está Haciendo El tonto Así que No sé No Imposible El G se tiró Ulti Desde no sé Donde Se va a morir El puto G Esto ya pasó Una vez Así que Voy a ver Si puedo Tirar Torreta Pues nada Bien Son un problema Las botlines Que Van mal Y Empiezan a Hintear Les dejo el chat Puesto Para Que vean Lo que es Un Equipo Tóxico Las dos personas Están ahí Fallando Los que están Haciendo Todo mal Este volvió Este bicho Va a ser Una molestia Permanente Aquí arriba Creo que Ya no lo puedo Ni bajar Si no lo puedo Ni bajar Este bicho Más o menos Tengo media tirada La línea Se está haciendo El El heraldo Le hago un pelín De daño Voy a ayudar Voy a ayudar Al Si Porque el Tarik Está haciendo El tonto Ahí arriba Perfecto Y se Remonta Así El tema Es que Si no Suben La de Medio El Veigar La tiró Por suerte Yo aquí Puedo empezar A hacer algo Y me voy A bot No sirve No sirve Prácticamente De nada Va a hacerme Capa De fuego Solar Y Ver que Estos Aguanten No tiene Pinta No Tiro Tiro el TP Ahí Porque se van A alejar Cuando Si tiro El TP Saben Pero Es lo peor Que puede Llegar A pasar Esta Esta partida Está Muy mal Muy mal Voy a ver Si puedo Pusher un poquito Por medio Tiramos dos torretas A mi me llego Una buena cantidad De oro Pero necesito Un montón De farmeo Y aquí Me puedo empezar A mover Por el mapa Está super bien Yo tengo menos Presión en la línea Pero vamos En general Perdiendo Terriblemente No hay Dragon A Tienen dos Dragones Ellos Por ahí Si nosotros Juntamos El resto De los dragones Podemos hacer Algo Bastante Bien Yo voy a ver De pushar las líneas Ir abriendo el mapa Falta la De bot Va super bien No sé si puedo Matar a este bicho En nivel 11 Así que A mi no me hacen Nada Tengo ulti Para irme La tristana No puede contra Bueno Tal vez si No sé Está el trash Y la mina Esa Buena crook No se están Adelantando En la línea Le voy a decir A la tristana Que ayudo aquí Porque si no El bicho este No va a hacer nada Eh Bueno Hay Tarek Voy a tirar Aquí Bien Hicimos algo Necesitamos ayuda Aquí Eh Nada chicos Estoy tratando De hacer la partida Lo más Cerrada Posible Vale Me suicidé Pero es worth Si matamos a la Jinx Porque el que Llevó el shutdown De la Jinx Se llevó Una buena cantidad De oro La tristana Se va a matar Lo que hay Este bicho O si está muerto Voy para allá Pero Pero no voy a llegar Esto le siguen dando Al dragón Tiene smite Lo agarraron Al Echo Súñor Yo estoy llegando Pero no vamos a hacer nada Nah Es mighty A la ver Lástima Voy a medio Creo que el G se mató En cierto punto No sé si Vale Le pegué Vale Adentro No sé si está afuera Nah Ahí aparece Choga No puedo Si puedo 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 Casi me muero Ya estoy duro Eh Me voy a bot Nueva bot Si estos pueden aguantar Aquí un rato Lo agradecería muchísimo Bro Pero muchísimo Capa de fuego Y tirando Voy yo Pero No Va la tristana Voy yo Aquí La ulti La tengo en 23 Esto ya casi Están con alma El shiba 4-5 Tiene guinzo Se mete mal En las peleas Tengo que ir a top Que se yo 6-4-3-2-1 Necesito ayuda en top Tengo que ir Vale Ralentizado Está bien Entre que yo Le reduzco La armadura Voy a pushar Todo Ellos tienen que ir A defender Mi No Tú Aquí Es que va a costar Mucho Sin Vale Va a costar Mucho Sin Sariq Se murió Yo le estoy dando A la Esto no pueden Aquí No Entra todo No sé Que está Haciendo El Ahí Sí Ahí Sí Amiguito Mío Si aguanto 10 segundos La hago 2 1 Tengo que pushar Esto Ay Qué partido Difícil Va a ser Esta Si es Muerto De hambre Y yo No puedo Nada El Tariq No se quiere Meter No vienen A ayudar ¿En serio? ¿En serio? Bien Bien Gostaría de quedarme con una kill En serio Me voy a top Me voy a pushar top Que vayan ellos Yo no voy a bajar Es un desastre Esta partida Pero un desastre Para niveles Tontos Voy Dos Seis Ocho Asistencias Voy a pushar Aquí Para desviar La tensión Pero tienen Un guard Y no van A venir aquí Nada Si van Si van a dragón Es una diferencia Es poca diferencia Porque ya no tenemos Ah bueno Se la hizo Está bien Voy a hacerme esta torre Que se yo No llego ¿No? A ver si puedo Si puedo salir de aquí Este tipo tiene daño mágico Tres Dos Uno ¿Qué pasó? ¿Contra qué me di? No mames Ah Dios mío Bueno Es porque tiré la torreta Pero Me están partiendo el alma Estos tipos tienen mucha más sincronización Que nosotros Vamos bien en torretas Tenemos un dragoncito El vegar se murió La tristana hizo open Hace rato Este bicho va a tirar la torreta De top Ya no la puedo Esa torreta ya no se podía hacer nada Está un golpe Neshinks ¿Cómo va? Neshinks me parte en medio No Tontería ¿Qué hacemos? El Gise tiene Ah se la armó Está bien El puedo matar al Chobast Estamos roto el ítem De la hoja Esa La Ni me acuerdo Están Van a Dejar a un top Dejaron la torreta de mid Yo tengo que seguir escalando En minions Creo que tengo Pocos minions Para el minuto que es Si quieren hacer varón Ahí hay Eso es 3 contra 3 contra 5 El vegar no sé si puede Yo no llego 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 No tendría que ir Voy a la tristana Bien ¿Me ayudan a tirar? No, no Vale Tres asistencias más Para la causa Me voy a hacer Este campamento Porque es 20 de vida gratis Listo 20 de vida gratis Que a Sion le vienen bien Además Me hago otra parte De un objeto Que me viene Súper bien Así que Mi partida caótica Aguanto mucho Y mi equipo Bueno Mi equipo Creo que tiene daño Por la tristana Pero están súper tinteados Se tinteó el ADC Con el support Y yo no puedo Splitpullear Porque a la nada Que splitpulleo El Tariq se mata Acaba Que No agarraron Bueno Vale Le doy tiempo Al Gia Que se haga El El bicho ese Bien Vale Hago de muro Sigo haciendo de muro Este también Hace de muro Le di a la Shinx Le di a la Shinx Maté a la Shinx El Veigar Y el otro tipo Quedaron solos Que se Gran marica Veigar Y Tarik Quedan Hay un dragón En nada Yo tengo otra Me sirvió Para clavarme Un objeto Y voy a ir A Era Por Cota Si Cota Nada Me supongo Que tengo suficiente Resistencia Para el eco A partir de acá Pero Bueno Bueno TP Me van a matar Donde la haga mal Hay dragón ¿Vinieron a por mí? No Es el Chogas Nada más Es el Chogas Y Vamos a ver Si se roban El Se la comió Pero bueno Bien Si tienen algo Bien Me meto Me meto Bueno Tarik Regenera Por porcentaje De vida Máxima Así que está Súper bien Tengo Tres mil Cuatro mil De vida ¿Qué quieren? Farmeé Veinte Nada Y A ver Yo voy a seguir Pegando Estas cosas Vale 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 Al nexo Vale Medio nexo De una sola ida En la siguiente entrada Supuestamente Destrujo El nexo Así que Voy a jugármela bien Voy a hacerme un poco De letalidad Tal vez esto Y listo Tengo un Voy a ir por aquí Voy a ir por aquí Si llego Tiro el nexo Van a varón Van a varón No están los dos JG muertos No creo que la Jhinx Se lo pueda hacer solo Voy a tirar Ulti directamente Al nexo Si veo que empieza En varón El tema es que Está muy lejos El inhibidor Para mí El Vale Por adentro Por adentro No Ya lo puedo esquivar Vale Vale Ya casi Otro escudito Otro escudito Vamos todavía Traten de bajarme Perras Fuera Vale Así que nada chicos Espero les haya gustado Mucho la partida De ser así Dejen un buen like Y hasta la próxima Chau chau